Bueno, lo habéis intentado, lo habéis intentado, es lo único que os puedo decir, pues ahí está, pues ahí está, vale, vamos a avanzar y a terminar el mercado. Hay oferta de cesión por Giovanni Reina del Alaccio. Voy a aceptarlo, sí. Voy a aceptarle al Alaccio, bueno, es un equipo que nos puede dar problemas en algún momento, es un buen equipo, va a competir seguramente por entrar en Champions, pero Giovanni Reina tiene que tener minutos, aquí no los va a tener. A ver, cláusula de recesión de Bastoni. Ah, negativo, eh. Negativo, negativo, Bastoni no sale. Mucho ánimo aquí para mis amigos del Nápoles, pero no. Bastoni no va a salir y menos por 22.800.000. Ni de coña. A ver, ¿a cuánto le podemos subir la cláusula? Vale, lo primero de lo que quiero hablar es el rol ocasional. Bueno, da igual esto de rol ocasional. Contrato ampliado, me va a dejar ampliar dos años. Está bien. Cláusula, pues mira, no te pongo cláusula, va a estar bien. Y el sueldo, ojo al sablazo que me quiere pegar. Ojo al sablazo que me quiere pegar. Mira, le voy a aceptar, pero me va a cobrar 30.000 más Bastoni, eh. Ojo Bastoni, eh. Ojo Bastoni que se ha venido aquí un poco arriba. Cierto que le he quitado la cláusula, pero ojo. Pues nada, Bastoni renovado, nos olvidamos de que se vaya a Nápoles. Y continuamos con el último día de mercado, que entramos ya en él. ¿Alguna recomendación? Tenemos 300 millones. Si ficho algo es para completar plantilla, más que nada, eh. Quizá un jugador, un media punta que pueda jugar de extremo. ¿No? ¿Qué os parecería un jugador de ese perfil? O quizá uno de un perfil más defensivo, medio centro defensivo. Lo que pasa es que, teniendo a Yago Mario todavía en plantilla, se me hace innecesario fichar un medio centro defensivo. Pero podríamos apostar por un jugador joven. Quizá un jugador que acabe contrato, que puede venir barato. Y Lazaro está a punto de salir por más de 40 millones de euros. Vamos a ver cuánto le consigo sacar al Milan. Sancho. Un jugador joven, pero no del nivel de Sancho. Jugador perfil. Perfil Bastoni. Perfil Bastoni. Perfil Dodó. Perfil Tapsoba. Varela. Ese perfil. No, no un nivel tan alto. Hola Dark, ¿conseguiste arreglar lo de las apuestas? Carlos, lo de las apuestas... No es cuestión de arreglarlo o no. Sino que... Yo lo he incluido con Steam Elements. Vale, entonces... Funciona con otros puntos diferentes a los puntos del canal. Yo pensaba que funcionaba con los puntos del canal, pero en eso sí. Y nada, pues eso. Funciono con Spectre Coins, los he llamado. Y hemos hecho una apuesta para el partido contra esas solas. Ha habido cuatro apuestas. Todos han apostado que ganaba yo. He empatado, así que todos han perdido su punto. En principio ganáis 10 puntos, ¿vale? Por cada... Por cada 10 minutos. ¿Vale? Cada 10 minutos ganáis 10 puntos. 10 Spectre Coins. A ver si funciona. ¿No, Mario está transferible? Por supuesto. Sí, lo está. 45 millones Valentino Lázaro... Me parece espectacular, porque no... Es que no me servía. La cosa es que no se puede ver cuántos puntos tienes. Sí, a ver, pon el comando de Points. Pero el comando de Points creo que debería estar activo. Hola, a ver si te sale. Xandro Martínez. Xandro Martínez. A ver, voy a mirar un momento a quien le ha dicho a Zakaria, que creo que lo tenía por aquí, ¿no? Zakaria, Zakaria, sí, está aquí. Denis Zakaria. Puf, Denis Zakaria va a salir 60 millones, ¿eh? Denis Zakaria de los 60 millones no me baja. Y Xandro Martínez, el argentino, jugando en el Ajax, ¿no? Tenéis 0 Spectre Points. A ver. Yo creo que cada 10 minutos os va a dar puntos. Seguro lo que veo yo aquí. Y los que seáis suscriptores vais a recibir 30 Spectre Coins cada 10 minutos. ¿Vale? Ah. Eso es... Lo que estoy viendo... A ver, aquí pone que tenéis... Aquí pone que Jeritex tiene 15 puntos. Y Ananito Vázquez tiene otros 15 puntos. Pone que tienes 0. ¿Vale? No lo sé, tío. No sé cómo funciona esto, tío. Xandro Martínez. Vamos a buscarlo. Xandro con una S, ¿no? Sí. Xandro Martínez lo tenemos aquí en el Wolfsburgo. Uf, hay que ojearlo 12 días y estamos en el último día de mercado. Descartado. Kral. ¿Quién es Kral, tío? Alex Kral. Será este, ¿no? Alex Kral, vale. Sí, sé quién es. Sé quién es. Este jugador lo vimos con el Granada. Creo que no... Creo que no llegué a ficharlo. Martinelli. Pero Martinelli, ¿me estás hablando de Gabriel Martinelli o hay otro Martinelli que yo me he perdido? No, me estás hablando de Gabriel Martinelli porque no hay otro. Martinelli no acaba el contrato. Si fichamos un jugador joven, que sea un jugador que me contrato al menos. Pero Martinelli, y Martinelli además lo tenemos en el Arsenal. ¿Fichaste en el Granada? ¿Llegué a ficharlo al Kral este? Bueno, cuando lo he visto a la cara me sonaba de haberlo visto con el Granada. Pero no sé si llegué a ficharlo. ¿Más opciones? Voy a mirar aquí en calidad de titular a ver qué encontramos. Un poco para el ataque. Ataque, media punta, más o menos por ahí por esa zona. Suso cumpliría con ese perfil porque puede jugar de media punta, puede jugar de extremo derecho. Portu, mira, Portu es una opción interesante. No una opción joven, es una opción interesante. Por aquí algo más. Y si buscamos en Sassolo, en Sassolo tiene que haber algo, ¿no? ¿Puedo robarle algo al Sassolo, tío? Porque Sassolo tiene que tener algo de nivel. Por favor, es Sassolo. Al que no hemos conseguido ganar todavía en esta serie. Debe tener algo, ¿no? ¿Qué le puedo robar a esta gente? ¿Quién a Gameiro? Mois Ken. Si no es Sassolo. Increíble. Jens Odgar. No soy de Gares Odgar. Christopher Martin. Mira, vamos a tener gran potencial. Richie, Scamacca, Schiapacase. Tiene aquí un montón de delanteros, pero realmente no. Yo no he visto jugar a ninguno antes. Está por aquí Domenico Berardi. Voy a meter en lista a Berardi porque... Igual se lo robo. Tiene por ahí a William Carballo. Tiene a Locatelli, que ha estado bastante pesado. Tiene a James Jr. Traoré. Medio centro ofensivo con buen potencial. Le quitamos a Traoré, a Sassolo. Por tocar los huevos, eh. No por otra cosa. Tocamos un poco los huevos a Sassolo. Le podemos robar a Berardi, a Traoré o a los dos. Y ya, si queremos rematar, fichamos también a Max Aron. Pero no, no. No porque tenemos lateral, que si no, también. Marlon, este ex del Barça, no parece tener muy buen potencial. Vitor dos Santos. No, Vitor dos Santos. Puede ser que no. Posiblemente lo voy a ojear. Ojearlo. Vale, pues... Vamos a ver si robamos algo a... Al Sassolo. Yo al Sassolo le robaba a Traoré y a Berardi. Por pesados, eh. Por pesados. Por estar siempre jodiendome. Yo jodía un poco al Sassolo, la verdad. A ver cuánto nos cuesta la dupla Berardi y Traoré. Y aquí están los dos. Preparados para venir conmigo. Berardi me costará unos 30 millones, más o menos. Pichar a Berardi quitaría minutos a Harvey Elliot, eh. Lo sé perfectamente, pero... Subiría el nivel de los suplentes. Por un lado. Y joderíamos al Sassolo por otro. He visto lo que me está jodiendo a mí el Sassolo. No me parecería ni tan mal. Solo sea por joder. 30 millones a Berardi. 32.200. Insisto en 30. Y vas a aceptar 30. Berardi me costaría 30. ¿Cuánto me costaría... a Metraoré Jr.? Unos 10. Unos 10. Aprox. A Elliot puedes cederlo. El problema es que estamos en el último día en el mercado, pero sí. Intentaría cederlo. Según lo que le ponía ahí, voy a ofrecer 8 o 6 de inicio. Giovanni Reina y un millón. No. No, tío. Dejad de meterme intercambios en todos los traspasos, de verdad. Qué pesados están este año con los intercambios, ¿eh? Pesadísimos. Cosa que en una negociación te meten un intercambio y otra que en todas las negociaciones te estén metiendo intercambios. La dupla Berardi y Amel Traoré Jr. O Amel Jr. Traoré. Costaría 38 millones de euros. Voy a vender a Valentino Lázaro, que es un reserva que estaba cedido la pasada temporada, por 45. Yo voy a fichar a estos dos jugadores. Ya veré cómo me apaño con ellos. Pero yo voy a fichar a los dos porque a mí esa solo me ha tocado los huevos, tío. A mí esa solo me ha tocado los huevos. Y como castigo para esa solo me ha tocado los huevos, voy a fichar a estos dos jugadores. A Berardi y a Amel Traoré Jr. Jr. Traoré, como sea, da igual. Rol ocasional para Berardi. Vale, pues ocasional. Pero esto... Duración 5 años. Bueno, pues acepta 5 años. Vale. Cláusula. Le voy a poner Cláusula porque tampoco... Bueno, a ver. Tiene 27 años. Tampoco es un jugador supermayor. De potencial no sé cómo irá Berardi. Pero, oye, igual... De repente empieza a jugar bien. Empieza a dar la oportunidad de salir del suplente. Y, oye, se ganó un sitio, ¿no? En el equipo. En principio es un fichaje para molestar. Pero puede acabar siendo un fichaje importante. Un punto 5, pero bueno, Berardi. ¡Berardi! ¡Berardi! He venido un poco arriba, ¿eh? Berardi, te has venido arriba, ¿eh? Arribísima, ¿eh? Se ha venido arribísima. Arribísima, tío. Y acepta 100. Berardi estaba valorado, si no me equivoco, en 27 y medio. No voy a repetir el fichaje, pero vamos a comprobar si no ha perdido mucho. Vale, no ha perdido nada. O sea, descontento o no mala gestión. Bueno, espérate. No puedes estar descontento si acabas de llegar. Por favor, cabeza. Y a Sports, por favor, cabeza. Fichado Domenico Berardi, que va a ser, pues, nuestro extremo suplente. Vamos a ir ahora por Abed Junior Traoré. ¿Y este qué va a ser? Pues este no sé qué va a ser. No sé qué va a ser, pero sigue Joe Mario en plantilla. Hombre, con el fichaje de este jugador, Joe Mario pasa un segundísimo plano, ¿no? Joe Mario no va a tener minutos. Cero minutos. Ahora bien, nos vamos a quedar de centro del campo para arriba. Con siete jugadores. A falta de que pueda salir alguno de estos cedidos ahora, nos vamos a quedar con siete jugadores. Que son, Torente, Varela, Harvey Elliot, Berardi, Circe, Guaman Gituca y Abed Junior. Vale, son los siete jugadores que tendríamos de centro del campo para arriba como suplentes, ¿eh? Porque habría que sumar, evidentemente, los tres titulares Messi, Depay y Pablo Dybala. Abed Junior Traoré, fichado. ¿Qué valor tienes? Siete y medio, mira, no ha perdido valor. Y además ha aumentado potencial, ¿eh? Toda una juega en promesa, ha aumentado potencial este jugador. Vale, con las llegadas que hemos tenido. Aquí Joe Mario se cae. Esto está clarísimo. Entra Berardi. Y Traoré. Harvey Elliot. A ver, por valoración, Traoré. Por valoración, Traoré. Por valoración, Traoré. No hay mucho más que ver. Por valoración, Traoré y ya está. A ver, en posición de MCO Harvey Elliot, ¿cómo va? Más tres. En su posición original extremo derecho, más cuatro. No pierde, ¿eh? Bueno, pierde un punto solo. Está bastante bien valorado Harvey Elliot como media punta, ¿eh? Es una opción Harvey Elliot como media punta. Vamos a hacer una cosa. Poner cedible a Harvey Elliot, poner cedido a Ben Jr. Traoré. Si recibo oferta por uno de los dos, pues saldrá. No recibo oferta por ninguno, se quedarán los dos. Y ya veremos cómo repartimos los minutos. Traoré. Primero vamos a ver el plan de desarrollo. A ver por dónde llevamos a este joven jugador. Vamos a subir la pierna mala. Dale caña a esa pierna mala, por favor. Y te voy a poner cedible. ¿Mario está transferible? ¿Mario no estaba transferible? ¿Por qué no estaba transferible? Ahora sí está transferible. No sé por qué no lo estaba antes. Verardi, Domenico Verardi. Hacemos el cambio de posición a extremo. ¿Cuánto tarda ese cambio de posición? No mucho, ¿no? Nada, un par de semanitas. Vale, pues. Voy cambiándote la posición Verardi a extremo derecho. Y por último, Harvey. Voy a mirar el plan de desarrollo por mirarlo. No debería tener uno puesto... Vaya, está a tope de todo, ¿eh? Harvey está a tope de todo. Pues mira, vamos a hacerte una cosa, Harvey. Aprenda a jugar de media punta porque creo que puedes funcionar bien en esa posición. Vale. Y Harvey te voy a poner cedible. Vas a estar cedible. Fue importante Harvey Helios de la pasada temporada. En la parte final de la Champions. Pero, claro, hay competencia. No es que tenga un gran nivel. Picha o Rey Pasalic. El problema de Pasalic es que está bastante mal valorado. Que no tenemos necesidades en el centro del campo. Pero, mira, pues Verardi va a venir a ser suplente. De hecho, va a ser el mejor atacante suplente. Verardi va a tener bastante importancia, ¿eh? Y después a Met Junior tal ahora lo he fichado porque es una joven promesa. Porque jugó de titular con el Sassolo en el partido de antes. Y no hay mucha más explicación que dar. Me ha tocado los huevos y... Y yo he querido joder al Sassolo. No hay más historia que esa. Vale, pues ahí están estos dos. Verardi que va al banquillo porque, como digo... Es un fichaje que viene a ser el cuarto atacante. Viene a ser el cuarto atacante. Nos hemos cargado un poco al Sassolo, la verdad. Hay que decirlo. No me da pena. No me da pena. Para nada. Y acabamos de ver que Lázaro ha salido por 45 millones de euros. Pues yo que me alegro. Yo que me alegro clarísimamente. Vemos aquí el balance de este mercado de verano. 272 millones de gasto. 338 en ventas. Es que en ventas hemos recibido una locura. Lukaku, 185 millones. Sensei, 50. 45 euros de Lázaro. Creo que son las ventas más importantes. Andanovic creo que han sido 30 millones también. Ha estado muy, muy bien. ¿Cuándo vamos a estar en directo? Pues media horita más estaremos. Media horita más estaremos por aquí. Y el mercado lo podemos ya dar por cerrado porque... No hay más ofertas. A falta de 4 horas ya sabéis que las ofertas... Ya no sirven. Ya no sirven estas ofertas que lleguen ahora. Yo no voy a fichar a nadie. Y simplemente voy a avanzar hora a hora. Porque las cláusulas sí se pueden cerrar. No has pasado, ¿no? Pero el pago de una cláusula sí se puede cerrar rápido. No va a ser escaso. Pues... Se acabó. Se acabó el mercado. Y nos quedamos al final. Con todos los jugadores de ataque. Con un João Mario que no ha salido. Y espero que con ofertas. Espero que con ofertas. El City quiere llevar a Saje Jiménez. Y yo... Les digo que mucho ánimo. Pero bueno. Se ha cerrado el mercado. Tenemos demasiados jugadores en plantilla. Ya esto me pasó con el Madrid. Y dije... No voy a fichar hasta vender. Aquí he fichado sin vender. Y nos hemos... Plantado con demasiados jugadores en plantilla. Tenemos una plantilla demasiado amplia. Hay muchos jugadores que no van a tener minutos. Y eso va a conllevar que estos jugadores vayan perdiendo potencial poco a poco. No sé si es una mala gestión. No sé si es una buena gestión. No lo sé. No lo sé, pero se ha dado así. No voy a fichar a nadie más. O sea... El mercado está cerradísimo. Hasta la próxima temporada, prácticamente. Porque tienen que salir todavía varios jugadores. Que veremos si salen en invierno o no. Ya vamos a ir de partido a partido. O de semana en semana. Y... Vamos a ver. Porque tenemos un grupo de Champions. Y nos ha tocado otra vez el Bayern, tío. Que pesado el Bayern, ¿no? Oye, que pesado el Bayern de Múnich, ¿no? Bayern, PSG, Indomben y Iram de Kiev. Vamos a hacer un repaso a los grupos. Con este primero que es lamentable. Manchester United, Olympique de Lyon. Gata, Sarai, CSK de Moscú. Pues pasarán United y Olympique de Lyon, digo yo. Juventus, Leipzig, Ajax, Slavia de Braga. Creo que el Ajax irá a Europa League. Así que Leipzig y Juventus en... Octavos. Manchester City, Villarreal, Porto y Shakhtar. City, Villarreal en octavos. Con el Porto en Europa League, creo. Real Madrid, Leicester. El sorprendente, Sassolo. Y Salzburgo. Bueno, y el sorprendente Leicester. Y el sorprendente Villarreal. Real Madrid... Hombre, he debilitado bastante a Sassolo. Así que voy a apostar por el Real Madrid y el Leicester en octavos. Y el Sassolo que se quede en Europa League, quizá. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bruja. Sí, lo que me doy de Moscú. Paris Saint-Germain y Dortmund en octavos clarísimamente. Liverpool Atlético de Madrid, Monaco es parte de Moscú. Liverpool Atlético, clarísimo. En nuestro grupo, Bayern y nosotros, clarísimo. Y en el último, Barça-Laccio, Borussia Mönchengladbach y Copenaghe. Pues creo que Barça-Laccio deberían llegar a octavos. Con el Mönchengladbach jugando la Europa League. Tradicciones así un poquito rápidas de lo que puede pasar. Los grupos de la Champions, perdón. ¿Quién quiere? Juvenil quiere marcharse. Vamos a ver. Félix Gabilán. Pues coge la puerta y vete. Félix Gabilán, te quieres ir, coge la puerta y vete. Sí, no te voy a subir al primer equipo. Ojalá, cuando te llegase este tipo de mensaje, ¿no? De jugador que viene y quiere marcharse. Pudiese contestarle diciendo, oye, coge la puerta y vete. El Atlético no está, ¿cierto? Sí, sí está. Y el Atlético estaba con el Liverpool. Estaban Madrid, Barça, Atlético y Villarreal. Que no estás en Sevilla. Plan de Desarrollo de Marcos Llorente suba 84 de media. Vale. Y sigue subiendo la perna. Vale, el otro que ha subido es... Jiménez. José María Jiménez, 88. 88 de media, José María Jiménez. Que ha tenido un gran crecimiento junto a Mila Escriñar. Ah, pues... Toca seguir trabajando, Josema. Toca seguir trabajando. Bien. Esto es informe sobre Consigli. A Consigli lo he enojeado un poco por la coña, pero no iba a fichar algo. Pues vamos a enfrentarnos a Lelas Verona. Antes de debutar en la Champions. Por aquí tenemos bastantes informes. No me interesa ahora mismo mirar ninguno, así que... Ahí se van a quedar. Y contra Lelas Verona. Que vamos a jugar esta jornada de Serie A. Después de empatar contra Sassolo. Y antes de debutar en la Champions contra la tienda Bodequio. Bien, en rotaciones. Los titulares han jugado todo lo que llevamos hasta el momento. Creo que son cuatro partidos. Y aquí tienen que venir rotaciones. Tienen que venir las primeras rotaciones de la temporada. ¿Con Berardi? Está con Berardi. Está con Domenico Berardi. En el once. Sí, bueno, lo de la prensa me da un poco igual. Me da bastante igual. Vamos a... Vamos a entrar a partido y vemos un poquito los cambios que podemos hacer. Lelas Verona jugando en defensa de tres. Y vamos a ir por partes. Tabsoba. Creo que tiene que ser titular. Vale, Berardi no va a jugar por el cansancio que tiene acumulado. De hecho, ni siquiera lo voy a convocar. Más posibles cambios. 3.95 de resistencia. 3.93. Yo creo que son todos jugadores de muchísima resistencia. A Messi lo vamos a liberar, ¿vale? Messi te vamos a liberar un poquito. No es el momento de Berardi, así que... Mira, vamos a aprovechar y que juegue Javier León. Vamos a aprovechar. Estamos ahora mismo comenzando. Harvey Elliot. Vamos a sacar a Brandon Williams, el lateral izquierdo, por dar un poco de refresco aquí. No sé, Tabsoba, Brandon Williams, Harvey Elliot. Quizá un jugador en el medio. Está Marcos Llorente. En el lugar de Vignaldum, que de hecho Marcos Llorente yo creo que va a acabar siendo el titular, ¿eh? Esa parte como suplente. Pero yo creo que va a acabar siendo el titular. Hemos hecho varios cambios. Inter en la Verona creo que deberíamos ganar sin demasiados problemas. Bueno, pues no sé si ha habido demasiados problemas, pero el resultado es ajustado. 2-1. Brozovic y Christian Eriksen. Mañana salgo de clases, por fin. Te podré ver sin tener tablado y al otro dar clase. Sí. Mira, te digo una cosa, tío. Quito la pantalla. Mira, la pantalla negra. ¿Puedo ponerme yo la pantalla completa? La pantalla negra. Voy a poner la pantalla completa, ¿no? Y se acaba con la pantalla negra. La pantalla negra queda feo. Las cinemáticas míticas de la Champions, ¿eh? Buena competición. Actuaciones increíbles de Paulo Dybala. Sí. Ha estado bien, la verdad. Ha estado muy bien. Creo que esto es de Berardi, ¿no? Bueno, de Harvey Helio. Cambio de posición de Berardi debería estar listo ya también. Eran dos semanas. Harvey Helio también me ceo. Le he hecho eso para que cuando juegue de MCO... No pierda valoración, pero no lo voy a cambiar, ¿eh? Lo voy a mantener como extremo derecho. Por ejemplo. Berardi debería tener el cambio listo, ¿no? Tiene el cambio listo. Y sube un punto de media para el cambio. Pues mira. Perfecto. Perfecto. Vamos a subirle el rendimiento ofensivo a... Benico Berardi, que lo tiene bastante bajo. Para ser un atacante lo tiene bastante bajo. Listo. Vamos a por el partido contra el Dinamo de Kiev. Seguramente el peor rival del grupo. Seguramente. ¿Queréis apuesta para este partido o qué? Este partido me parece demasiado fácil. ¿Queréis que haga una apuesta para este partido? ¿Potencial de Berardi? No tengo ni idea. Vale, voy a abrir eso FIFA. ¿Queréis que haga una apuesta para este partido? Pregunto una vez más. Berardi 81 de potencial. Estamos jugando con base de datos del número 2. Bueno, si no me decían a echar, pues no haré apuesta. La apuesta de todas formas sí va a ser... Vale, te haré la apuesta. Vale, voy a hacer una apuesta, pero la apuesta va a ser... Eh, en plan de... ¿Veis? Habéis ido sumando puntos ahora. Habéis ido sumando puntos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!